Los diputados guantanameros también aprobaron la declaración de la Asamblea Nacional en defensa del proyecto social-socialista que refrenda nuestra Constitución. Recibieron además una pormenorizada actualización sobre aspectos de la marcha de la economía, la ejecución del presupuesto estatal al cierre de 2020 y proyecciones de los ministerios de la agricultura, el turismo, la inversión extranjera, entre otros, útil para enfrentar el cercano proceso de rendición de cuenta de los delegados a sus electores. A partir de la preparación que hemos venido recibiendo con los diputados de poder enfrentar este proceso de rendición de cuenta y poder exponer a nuestro pueblo todas las consideraciones que ha tenido el país en relación a las políticas, a las propias leyes que vamos a discutir en la propia Asamblea Nacional. Pese al impacto de la pandemia y del bloqueo imperial, se sortean escaseces con medidas dirigidas a elevar las ofertas de bienes y servicios, mientras se llama a más responsabilidad social en el enfrentamiento a actitudes especulativas que complejizan el panorama económico nacional. Yo creo que ha sido un ejercicio de construcción colectiva, un amplio ejercicio de pensamiento que viene a refrendar todo aquello que de una manera contextualizada en el marco del escenario nacional e internacional en materia de justicia se viene a aplicar en nuestro país como parte también de esta política en la reforma a partir de la nueva Constitución de la República en la actualización del ordenamiento jurídico cubano. De la misma manera, los diputados intervienen en los análisis para la aprobación de los proyectos de leyes, de los tribunales de justicia, del proceso penal, del proceso administrativo y del Código de Procesos. Isaac García Cárdenas, a tiempo.